Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Tengamos gratitud Y vamos a Hebreos capítulo 12 y el versículo 28 Así que, recibiendo a nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con amor y reverencia ¿Cómo se manifestaba la gratitud del pueblo del Señor? De las personas que tenían en su corazón agradecimiento al Señor ¿Cómo se hacía? Bueno, se hacía a través de los sacrificios Recuerdan que había incluso ofrendas de gratitud Y entonces se manifestaba de esa manera la gratitud al Señor Se daban ofrendas, sacrificios Estaba esa manera visible de decir Hay agradecimiento en mi corazón Ahora, en el caso nuestro que tenemos mucha más luz Y gracias al Espíritu Santo que tenemos las Sagradas Escrituras Para comprender mejor aún Todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros Y una vez que comprendamos Que el reino del Señor, como dice ahí Será para siempre O como dice el versículo 28 Que será un reino inconmovible Lo menos que podemos nosotros hacer como seres humanos redimidos Es ser agradecidos Es ser agradecidos Por eso la actitud nuestra debe ser de agradecimiento al Señor A veces no tenemos esa buena costumbre de ser agradecidos Porque pensamos que las cosas deben darse automáticamente Y deben girar alrededor nuestro Para que, pues, estemos bien Pero no nos damos cuenta que muchas de esas cosas No necesariamente tienen que girar alrededor nuestro Y no tienen que ser todas para nosotros Y tampoco deben ocurrir automáticamente Por ejemplo, en el caso de los hijos No es que automáticamente lleguen los alimentos ahí a la mesa Ha habido detrás de eso un esfuerzo Un trabajo, una preparación Ha habido actividades para que eso se dé También creemos a veces que la salvación Pues debe ser algo automático Y debe llegar porque debe llegar Donde detrás de eso ha habido En este caso un sacrificio hecho en favor De cada uno de nosotros Hay alguien que intercedió, intercede por nosotros ahora Está allí, es nuestro abogado Pero también vendrá ese Rey de Reyes y Señor de Señores Para compartir su reino con nosotros Y una vez que nosotros estemos en ese reino Debemos estar completamente agradecidos Y como no podemos de otras maneras Decir voy a contribuir un poco para pagar eso Porque no lo podemos hacer La salvación es por gracia Es por fe en el Señor Jesús Es un regalo del Señor Que solamente tenemos que aceptarlo Estar decididos a estar en el reino de Él Entonces lo que debe haber en nuestro corazón es gratitud Gratitud ¿Qué tal si desde ahora nosotros empezamos Con esa buena costumbre de ser agradecidos con el Señor Y decir gracias Señor por el plan de salvación Gracias Señor por el sacrificio para redimirnos del pecado Gracias Jesús por la intercesión que haces por nosotros Ahora allá en el cielo Gracias buen Dios por la promesa De vivir para siempre contigo Gracias Y desde ya creer eso Vivir eso Y empezar a mostrar ese agradecimiento El salamista también agrega Con acción de gracias Con cánticos Con alabanzas Con sacrificios En este caso Pablo lo explica Entregándonos de lleno a Él Completamente a Él Sirviéndole a Él Adorándole a Él Es una manera que podemos decir Gracias por la salvación Que tú y yo seamos agradecidos Y que hoy sea un día Donde podamos desbordar En agradecimiento al Señor Y en nuestras oraciones decirle Gracias por lo que has hecho Por lo que haces Y por lo que aún harás Para mí Y para todos los redimidos Dios te bendiga Soy Ebre Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Gracias por ver el video De tu avión Gracias.